La voz de mis cantares, autor, Maika. Las auras deliciosas emportan la brisa de una tarde. A mi alma trajeron ilusiones, ilusiones de vida, de sueño y de cantares. Que cantares, que suena en mi vida como himno, del que canta Dios en los altares. Cantares, viene a mi dulce armonía, y con mi mente inspiradora, vivo las auras de otros días. Cuando la pena, me entristece y lloro, cuando no encuentro consuelo a mis pesares, siento la voz consoladora de mis cantares. Cantar de amor, tesoro en mi memoria. Ya nada, ya nada que se oponga en mi camino, hará impedir que mi cantar yo oiga. Será tu voz, la paz y la hermosura. La hermosura de estos cantares. La hermosura de suerte. Gracias por ver el video